Desde que estaba morro me gustó local Y en la secundaria ya portaba buenos carros Hacía grandes fiestas para la flevar Pero bien rodeado siempre de mis camaradas Traje desde niño buenas enseñanzas Gracias a mis padres que siempre me encarrilaban Fue pasando el tiempo, generé negocios Y por la frontera siempre tuve buenos socios Así es mi vida Disfrutando los placeres día con día Pero hacia arriba Y una jaurea de lobos la que me cuida Siempre en el kilo Pues ahí la navego mucho más tranquilo Crezo y sin ruido Como todo un lobo marco mi camino Al cinco a los grandes Todo controlado Gracias a mi astucia Su respeto me he ganado Para los cabachos Les tengo regal Le mandé libretas Pa' que sean bien aplicados Todo lo soñado Ahora no he logrado Ya puro trabajo Nada ha sido regalado Para mi familia Les dejo un recado Cuentan con mi apoyo Pa' que lo tengan bien claro Así es mi vida Así es mi vida Disfrutando los placeres día con día Pero hacia arriba Y una jaurea de lobos la que me cuida Siempre en el kilo Pues ahí la navego mucho más tranquilo Crezo y sin ruido Como todo un lobo Marco mi camino Lobo Como todo un lobo Lobo Como todo un lobo Pa' que lo tengan bien Pa' que lo tengan bien Lobo La viaje A la velocidad Tierra